Hoy nos está acompañando, muchas gracias Esa rola que se llama y se tinula La nueva cumbia, la nueva versión de Cumbia Reina Y la vamos al capa mi carnal Videoafirmaciones y videos sonideros El kilo, para discos el Yepi que ya nos acompaña Que dice que ya anda medio Pedro Perea ¿Dónde está discos el Yepi? Vamos a bailar La nueva cumbia Cumbia Reina Todo el mundo baila Y vamos a bailar Y vamos a gozar Dice Somos de Manhattan Barrio Traviasones La 106 Que se escuche La maldita más grande Traviasones Puro 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 Traviasones De su loco enamorado De su loco enamorado Sabor Sabor, sabor Puro Traviasones 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 Puro Traviasone Puro Travias Puro Travias Puro Travias Hoy y siempre y para siempre, toda la perra vida, siempre, 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 siempre Y la sangre sonidera, cumbia, 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 sonido, caca, caña, verá Para el sonido, chacaloso, la caña bandota Y si ya llegó, la frase de Charlie Ruiz Dicen el corazón, en la mente, en su mente, huachicanos Hasta la muerte, cien por siempre, uno, ocho, siete Puros rabiazones, la gente de Manhattan Barrio Sonido, caña, verá Salúpa mi princesa Lo dice Razón Y su esposa Karina Cumbia Inconfundirme esa Nueva York Ahí está mi chamaco Johnny Peralta El famoso oso El pequeño Jerry Chato Galvez Publicidades Esaúr Hoy y siempre Sonido, caña, verá Ahora Ahora Un poquito de bongo Dice porque sabemos que ibas a tocar caña, verá Por eso te venimos a apoyar Los chamacos del sabor Desde el Bronx, New York Hoy aquí presente como siempre Y para siempre Sonido, caña, verá Dicen para todos los huachicanos Spider Uno, ocho, siete La gente de Jefferson Street Brooklyn Travienzones Manhattan 116 106 Esta noche La maldita matraja Tra, 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 tra Travienzones Dice saludos para Disneylandia Hasta el cielo De parte de la güerinda Desde el cielo siempre Te recordaremos Siempre recordado Jamás olvidado Que no te gustaba Mi carnal de Disneylandia Y ahora andas Giovanni Jiménez Ya nos vamos Dice Padre Nuestro Tú que estás en los bailes Cuida de nuestros Males Nos de Karen Otros bailes Tu bendición Libéranos Dice Hasta el pandión Ya llegaron Tus bienes seguidores Desde San Juan Calmeca La colonia Cristo Rey Con ritmo y con sabor Dice para Eder Olvera La caña bandota Don Luquita Siempre pero siempre Sólido caña real Y aquí estamos Y no nos vamos Carnales Gracias por acompañarnos Hasta el cielo Giovanni Jiménez Siempre ha recordado Jamás olvidado Ya se va Los editos récord Bueno, bueno, bueno Aquí nada más Amigos nuestros